Chao Cristiano, esta no era la forma en que tú debías despedirte de tu último mundial, tú no tenías que irte llorando y si te ibas a ir llorando debía ser de alegría o al menos con la sensación de haberlo dejado todo, pero absolutamente todo en la cancha, pero te lo negaron Cristiano, te negaron esa oportunidad de despedirte como la gran estrella mundial que eres y que siempre serás, un falso amigo quiso hacerte ver como un conflictivo ante el mundo, quiso dejarte en ridículo y quiso burlarse de ti y hasta Georgina tu esposa predijo lo que iba a pasar y mira, ahí están los resultados, ahí está el resultado del orgullo, de la prepotencia y de la brutalidad, el señor Fernando Costa es el principal responsable de esta eliminación, le regaló el partido a Marruecos por dárselas de orgulloso, lo que este señor hizo no es solo una traición a Cristiano, es una traición a la selección y una traición a su país, porque se le olvidó que fue Cristiano quien resolvió en la Eurocopa, se le olvidó que fue Cristiano el que resolvió para llegar al mundial, pero ahora no le servía y si Cristiano estaba en tan mala condición, por qué lo metió cuando estaba apurado, por qué lo metió cuando vio que el partido ya no se podía llevar hasta el alargue, esto es vergonzoso primo hermano y por supuesto no le voy a quitar ningún mérito, a Marruecos, esta es una selección seria e impecable, su idea de juego es tan clara que le permite dejar jugar al rival mientras ellos esperan, eso sí, apenas tienen la oportunidad te vacunan y cuidan el gol, lo cuidan como si fuera lo último que pudieran hacer en su vida y hoy Portugal se suma a la lista de selecciones favoritas a las que ellos dejan en el camino y ahora son semifinalistas y son favoritos para llegar a la gran final, esto no era un partido para improvisar primo hermano, pero tal parece que los únicos que sabían eso eran los de Marruecos, porque ellos sí salieron a jugar el partido en serio, salieron fue con todo y jamás voy a desconocer la autoridad y el respeto que se le debe tener a un técnico, pero los jugadores son los que se revientan dentro de la cancha y Fernando Costa se las dio de orgulloso y dejó al bicho en el banco y dejó a Cancelo, uno de los mejores laterales del mundo, eso que es, denme una explicación para eso porque yo no la entiendo, este señor salió a jugar con un miedo tan impresionante primo hermano, que olía desde Qatar hasta Bayunca Bolívar, se puso a improvisar creyendo que iba a llevar a Marruecos hasta el punto penalti y mire, un error infantil que hasta me da risa, para qué quería llevar un partido hasta los penales con una selección que demostró ser fuerte y contundente en el escenario que sea, o es que acaso no vio los penaltis contra España, para qué quería llegar hasta los penales, para perder ahí también, el mismo técnico de Marruecos dijo que le temía a Cristiano Ronaldo, pero al señor Costas le importó pepino y medio lo que significa tener a Cristiano desde el minuto cero dentro de la cancha, definitivamente fue vergonzoso este planteamiento de juego, y es ilógico que tú salgas a jugar con miedo teniendo una selección tan fuerte y teniendo jugadores de tanto peso a nivel individual, qué necesidad había de improvisar, o es que Marruecos salió a improvisar el partido, yo no vi que Marruecos dejaras a Kimi y a Sijek para el segundo tiempo, porque supuestamente iban a coger cansado a Portugal en el segundo tiempo, yo eso no lo vi, ese cuento y esa carreta rebuscada yo no me la voy a creer, Costa estaba enojado con Cristiano, le quiso hacer la mala dejándolo en el banco y le salió el tiro por la culata, ahí está la iluminación, y le voy a decir otra cosa, solamente un principiante en temas de fútbol creía que Gonzalo Ramos iba a volver a anotar un triplete en este partido, Cualquiera puede hacer un gol, primo hermano, con el cachete, con el hombro, con la espalda, hasta con la mano, primo hermano, porque el único jugador al que yo veo que puede anotar hat-trick en varios partidos consecutivos es a Holand, y a los únicos que yo veo que pueden anotar dobletes en partidos consecutivos es a Benzema, a Lewandowski, a Messi, a Mbappé y a un tal Cristiano Ronaldo, de resto es muy complicado, ¿Cómo le vas a dar la responsabilidad de una final porque esto era una final a un pelado de 21 años? ¿Cuántas finales ha jugado Gonzalo Ramos? ¿Cuántas veces ha jugado bajo presión? ¿Cuántas finales de Champions, de Eurocopa o de lo que sea ha jugado este pelado? ¿Cuántos penaltis ha cobrado en una final o en una semifinal? Este partido era para los perros viejos, para los que ladran acostados, para los que saben mantener la calma en los momentos más difíciles, para los que pueden marcar la diferencia con su calidad individual y hasta con su simple presencia. La verdad me duele, me duele que Cristiano Ronaldo se haya marchado de esta forma, me duele lo que te hizo el técnico Cristiano, tu supuesto amigo, pero la vida sigue y recuerda que da revancha. A Zinedine Zidane lo expulsaron en la final del 2006 y luego la vida lo recompensó dándole la oportunidad de ganar 3 Champions League como técnico. Cristiano Ronaldo, mi comandante, aquí nunca se nos olvidarán lo que hiciste y lo que significas para el fútbol, aquí siempre serás uno de los mejores futbolistas de la historia, duélale a quien le duela. ¡Sí!